Como dice Pa, el día de hoy en Clash Royale vamos a tener este mazo de montapuercos 2.6 con mago y le vamos a vender pan a la bimbo de una manera excepcional también vamos a probar esta misma versión con Valkyria para que vean que tan sólida es, las dos versiones son bastante buenas no olviden utilizar el código ADRIANPIEDRA, vayan hasta acá y pongan ADRIANPIEDRA antes de cualquier compra del pase de batalla con lo cual nos permite seguir creando vídeos, a ustedes no les cuesta nada y a mi que me hace feliz de toda la vida mi amor antes de pasar al vídeo vamos a saludar a toda la gente que se ha suscrito muchísimas gracias por estarse suscribiendo mi amor y permitirnos seguir viviendo este sueño sin más que decirles, un buen saludo, provecho y pasamos al vídeo que hiciste hija y hoy en martes de montapuercos si les voy a traer el monta en 2.6 pero lo vamos a jugar con terremoto y con mago vamos a empezar con nuestro monta igual, vamos a ir con esqueletitos y espíritu para poder frenar el avance de su montapuercos que hiciste hija mi Manuel el montapuerco se lo regresa, vamos a robar a la bimbo perfecto, bien, vemos que el oponente igual tiene 2.6 te diría yo más o menos que pudiese ser el terremoto nos va a dar una ventaja muy buena en particular contra cualquier mazo de estructura especialmente contra sus mazos de cañón cuando son 2.6 pues son muy molestos bien, vamos a ir con el montapuercos vamos a ir con los esqueletitos por acá no voy a tirar terremoto en esta ocasión muchas veces está bien no tirar terremoto a la estructura porque me hubiese quedado muy seco de elixir y el oponente simplemente me hubiese atacado bien, en este matchup principalmente no vamos a utilizar tanto el mago no al menos en el x1, puede que en el x2 hagamos pushes bastante grandes con el mago para venderle panisito a la bimbo y voy a ciclar el mago en la otra línea porque yo intuyo que él debe de tener bola de fuego y simplemente vamos a defender el montapuercos aquí con cañón y después iría con una valquiria algo que viene siendo la mosquetera y el espíritu bien, perfecto y ahí va el maguito B ahorita te va a picar todo lo que se llama nalga hija oigan, realmente el daño del mago me sorprende es un daño bastante, bastante bueno así que me sirvo vamos a ir aquí con un montapuercos y vamos a meterle un montaterremoto esto seguro le va a hacer gastar elixir muy chido, perfecto va a tener que gastar más nuevamente nosotros metemos 6 el oponente que de momento metió 5 y se auto vendió pan a la bimbo vamos a ir oh, eso fue muy bueno pero de igual manera me va a dar tiempo para poner mi cañoncito y poder defenderle bastante bien perfecto oigan, por cierto les están gustando los nuevos emotes y las nuevas cosas que están sacando de la nueva temporada me gusta mucho la arena me saco mucho de pedo parece arena de gaga de clanes pero versión bonita y con luces pero me está gustando bastante miren, vamos a hacerle la secreta me puso una mosquetera ahí y vamos a ciclar el mago desde atrás vamos a ir con mucha, mucha calma vamos a ciclar un tronco antes que sí, porque el oponente nos quiere venir a atacar vamos a ir con un espíritu para salvaguardar la vida de nuestro queridísimo maguito así que muy bien el oponente que va a gastar para defender esto el mago que es God el mago que va a matar a la mosquetera o un golpe más y la mandaba para el lobby la mandaba a ver a Chayanne al cielo bien, perfecto un saludo a sus mamás que deben de conocer a Chayanne si no saben quién es Chayanne pregúntenle a su madrecita santa mamá quién es Chayanne te va a decir es tu padre pero no lo logré atrapar y para el lobby bien chiste hija bien, con esto lo vamos a mandar para el lobby al señor Glenn nos va a faltar ciclar un par de hechizos y conectar un par más de montas y con eso estaremos ganando la partida creo que va a ser un monta desde atrás no hay que precipitarnos cuando el oponente nos mete un monta desde atrás realmente no es mucho peligro vamos a meter un terremoto aquí lo cual va a estar buenísimo perfecto esta defensa va a ser bastante hecha y con eso nos vamos a llevar la partida lo vamos a mandar para el lobby muy bien a Glenn y por cierto quería decirles también que después de haberle pendido pan a la bimbo de una manera espectacular me dan 10 escalones porque quedamos en la mayor liga obviamente en una partida nos vamos nos catafixiamos a combatientes 2 y miren quería decirles que pasamos a la siguiente fase de la CRL nos metimos en el top 1000 del mundo de aquí entró muchísima gente casi que de mi lista de amigos entró todo estuvo Naván estuvo Pompeyo Tumbao Beniju JP todos jugando por llegar al top en este caso llegué a 3000 medallas decidí dejarlo ahí llegué ahí como a las 4 o 5 de la tarde faltando como 10 horas para terminar la temporada con lo cual se hagamos top 200 y con eso nos catapultamos hacia lo que viene siendo los suizos los brackets que va a ser de CRL y los vamos a jugar en una semana con lo cual espero que me deseen mucha suerte mi amor claro que sí para que compremos una factoría ¿se imaginas wey? que llegamos a ganar la CRL wey nos vamos al mundial y compramos un camión de bimbo sería perfecto wey sería perfecto bien estamos jugando contra Cloud es oponente que tiene ahora es lo malo del inicio de temporada que nos va a tocar contra gente que esté muy baja probablemente podría ser tú con trabajo y tienes el cañón maxiado exhibiendo la pobreza no hate bien vamos a ir aquí el oponente que trae el gigante noble pero bueno no creo que sus cartas sean bastante fuertes contra todas las nuestras yo creo que el mago le va a ser único especialmente si tiene bola o sea miren cualquier mazo que el oponente simplemente tenga este ¿qué hace? vamos a ir aquí con mago miren los escalditos donde los utilizamos y wey el mago va a limpiar esto wey mira wey limpió el fantasma wey limpió oh mi amor ahí está no hasta de ay dios a ver ay no pasó delante bueno yo lo que quiero es que me toque un mazo de esa hueso lo voy a destrozar eh lo voy a destrozar lo voy a destrozar viene el oponente que cicla eso sabe le quiere que va a pegar oh mi amor ¿qué estás haciendo wey? no te saco el puñito por cierto hay un protein muy bueno que no sé si se lo sepan contra ya no lo van a saber porque me atacó el wey eh vamos a ir aquí con esqueletitos el oponente que ataca muy bien vamos a ir con un mago vamos a comer bastante daño aquí el mago que se va a limpiar a los dos ¿cuántos golpes? dos del golpe tres tres del noble me suena bastante bien me suena bastante bien vamos a ir con el motapuercos aquí vamos a meterle un poquito de salsa vamos a ponerle un poquito de azúcar al pan de la bimbo mi madre perfecto el mago que se va a encargar de eso el mago que se va de aquello también yo les puedo decir que perfectamente el mago podría ser el panadero con el pan porque le está dando a todo mundo hija bien ahí les vamos no es que miran y aunque me pongo un cazador aquí wey te lo voy a reírnete wey ya reírnete la neta wey ahí te va doble mago wey como las donitas que vienen paquete que vienen de a cuatro pues ahí te van de a dos los magos y ya completamente bien nos va a dar ahora nueve 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 medallas ahora mira nos va a mandar directito bueno vamos a recoger las recompensas mi cuenta está completamente maxeada por cierto cuando salga el nivel 15 yo me voy a poder auto maxear mi cuenta rapidito mis cuentas minis van a sufrir pero ya les iré contando bien ya estamos en combatientes 3 básicamente con lo cual estamos subiendo bastante rápido gracias a que llegamos a la última liga y mucha gente pues ya no se va a enfrentar contra gente que tenga cartas más altas o los campeones incluso que puede ser muy molesto así que bien vamos a ir con un tronco por acá el oponente que va a ciclar excavadora de una vamos a ir con el esqueletito justo aquí entonces vamos a poner nuestra valquiria bien perfecto muy buen posicionamiento el oponente que nos va a tirar duendes mi amor bien vamos a ponerle el duende feliz y vamos a ver que nos tiene por aquí no voy a poner nada más vemos que tiene gran minero vamos a jugar ya la primera partida contra el campeón del día de hoy vamos a ir con un motapuerco justo aquí y vamos a ir con un caramoto porque independientemente de la estructura que tenga este mota va a pegar un golpe aquí ok bueno se gastó de más gastó 4 gastó 8 básicamente no tiene nada de elixir vamos a meterle un tronco a esto oh perfecto bien saben que yo creo que aquí lo decicle creo que aquí lo decicle me va a defender con duendes esta puede ser muy buena bien vamos a ir con el monta vamos a ir con el terremoto bien le hacemos peligro a los duendes este monta puede hacer daño papi me va a ir robando como buen ratero que eres eña el montapuercos manuel manuel no se en que momento le puse manuel si conoce a alguien que se llama manuel ese bien ratero porque no por nada le puse manuel como mi tío manuel mi tío manuel era albañil y se murió casi todos los albañiles pues chupan o sea alcohol ahora se fue para el lobby mi tío manuel le dio cirrosis hace dos añitos y bueno estará viendo a la bimbo desde nuestros corazones bien vamos a ir aquí con el espíritu de hielo vamos a ciclar un mago vamos a empezar a utilizar ya el mago que el mago realmente le mete a todo o sea le mete ahorita vas a ver que para parar este mago le va a sudar un poco las pokeballs vamos a ir aquí con terremoto que para la estructura nos va a tirar bola tronco pues que le tiene miedo al mago y cantemos las gancheras eña le tuvo miedo al mago le tiró bola tronco o sea te cagó dijo uy el mago y no pues se fue para el lobby solito bien ok 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 vamos a meterle aquí montapuercos vamos a ir bastante tranquilos genial en este caso vamos a meter el terremoto simplemente para poder ciclar daño uy el mago déjale oh el mago oh el mago sigue en vivo ahí te veo eña bien vamos a meterle le tuvo miedo otra vez al mago y no cagada bien perfecto el mago le tiene duro respeto al señor mago le mete bola tronco es que no me lo dejan vivir y ahí va el mago otra vez el mago el maestro aire el maestro aire Diego que es lo que voy a hacer vamos a ir aquí que nos tiró una muy buena bola pero metí el cañón por eso fuera debemos ir con el montapuercos justo acá oh no no por me mataron el mago digo que ahora que le voy a decir a su mamá mi amor eh bien muy fácil mira aquí vamos a defender con un tronquito perfecto ya vamos a defender con un espíritu de hielo y podemos defender por cero daño con un tronco y con un espíritu vamos a defenderle got vamos a ir con el montapuercos solamente vamos a meter un terremotito para aquí bien que vas a hacer mi amor que vas a hacer ya nada ya nada porque aquí está tu papá y verdugo el mago bien we lo mandamos muy bien para el lobby ahora nos van a dar 8 puntos con lo cual vamos a poder subir aún más y vamos a ver ya estamos en que liga ya estamos a siguiente partida ya estamos en maestros 4 con lo cual está perfecto está bastante genial y me gusta mucho esta versión la pueden jugar también con golem de hielo de hecho nos vamos a echar una partida después con golem de hielo para que lo quieran probar y repliquemos al 2.6 que de hecho sería el nuevo 2.6 porque tendría mago claro bien vamos a meter la quinta remoto a la bruja la bruja el mago la limpia muy bien por eso también traigo valquiria porque valquiria se me hace una carta demasiado buena en general vamos a ver que hace que lo ponen vamos a meter aquí el tito es bien vamos a ir con una valquiria acá justo aquí bien perfecto y vamos a meterle un espíritu esto que pueda usar ya no va a ser perfecto vamos a meter un montapuercos aquí quisiste hija que vas a poner ay lo pusiste mal hija todo chueco ay pero ahorita ya pusieron a tu papá en el campo ¡eh ella! vámonos wey vámonos ve el de fuego es mejor hija por eso en pokémon ponían puro chico ahorita no puro sindaco escogía yo de pop de chiquito en pokémon porque era equipo juego ya bien vamos a ver qué hace si no lo va a tener un tronco y vamos a defender bastante bastante sencillo porque fue ese caballero wey sin tener campeón no es de agrafa que lo tienes que poner wey tienes que ponerlo inteligente ya bien a ver el oponente tiene murciélagos podríamos meterle aquí ahorita mismo un espíritu monta tiene también el mini peca pero si puede mini peca igual vamos a meter un golpe nos tira tronco y si pone mini peca igual vamos a pegar vamos a tener un tronquito aquí vamos a poder hecho justo aquí un mago mi amor perfecto todo el mago es el maestro limpio el pelo oigan en su país en su país hay maestro limpio me voy a cagar si me saca un mega caballero en su país hay maestro limpio wey porque el mago como maestro limpio wey hay un mino más wey le da todo a diestra y siniestra wey así que a veces en su país hay maestro limpio en mi país y en méxico este es un pelón de hecho es un buen pelo que está bien mamado el wey o sea está es no está bronceado y tiene las cejas como como papá noel que vamos a meterle aquí un tronco sabemos que tiene bueno ya saben lo que tienen ahora vamos a estar puesto un cañón más que nada porque todavía no sé muy bien que trae este tipo de sim ha de ser un sim bien vamos a poner esqueletos justo acá vamos a meter esto justo aquí vamos a dejar que esto conecte sí bastante bien realmente con la valquiria vamos a poder hacer una defensa bastante bastante buena y vamos a meter un montapuercos va a meter el monta con tronco mi intención de esto es pillar el mini peca borista que hiciste a pero a peor donde pegar pega manuelito manuelito bien terremoto y con esto vamos a meter otro monta puertos ahorita mismo y vamos a mandar al lobby mi oponente que en un segundo porque son esos ataques que son esos ataques yo la verdad soy fiel creyente de que que estuviesen más campeones que todos son naturalmente le rindas también te habías tardado en llamar estos son como los personajes de rey en del año pues bueno saludos limbesín y en siguiente partida vamos a reclamar el nuevo mote de la temporada esto y usted se ve chido y yo puse los nuevos emotes o sea de los nuevos emotes no he puesto ninguno en un chingo voy a poner este en light se ve fregón y ahorita lo vamos a utilizar vamos a cambiar de hecho la versión de montapuercos y vamos a probarla con golem de hielo a ver qué tal va 2.6 así que vamos a ver si se deja querer o no se debe querer si este a vamos a ver si se deja querer o si no se deja querer este puerquiño bien vamos a empezar contra remoto de una vez destinar de ahorita me va a sacar un ciclado globo de matemáticas lo saber o si con espíritu parece que trae un manso de minero rompemuros vamos a ver vamos a ver vamos a defender primero si nos tiro minero parece que no ok eso sí voy a ciclar un mago justo después de que ataque ahorita yo con este montapuercos vamos a ir con un montapuercos bien perfecto te diría que es la verdad no sé no sé qué es no sé qué más vamos a ir con un mago justo aquí o el mago no el mago o el mago o el mago vamos a meterlo en onda mi amor vieron cómo limpió eso increíble vieron cómo limpio es el mago hay que defender los dones porque hacen un molde de daño hacen un buen de daño sus weyes un navajero donde están en las canchas de de skateboarding esos weyes ahí los encontré bien perfecto muy buen daño que metemos el inicio el mago que limpió todo el mago se vuelve probablemente perfecta espíritu no me acuerdo vamos a ciclar un mago desde atrás que existe a tu verdugo tu hijo tu padre y tu señor huynos el mago le vendió pan alma perfecto vamos a meter un tronco que como ya vimos que tiene rayo vamos y con monta simplemente no lo voy a meter con esqueletos perfecto de hecho si lo voy a meter con esqueletos por si me tiene un tornado perfecto que tenga que responder estos esqueletitos va a ser bastante pero bastante bueno de hecho mira esos esqueletitos hicieron daño tenía que meterlos antes pero ustedes me entienden perfecto y vamos a meter aquí un mago el oponente que yo creo que va a ir con un callo justo ahorita un círculo monta aquí perfecto esto bloquearía en dado caso a que el mago siga vivo en este caso no lo va a matar pero ya hemos ciclado a otro mago de vuelta lo cual va a estar genial lo vamos a meter aquí esto vamos a meter esqueletitos justo acá el mago que se los bate un mago que mete a un tornado god y vamos a meterle aquí monta vamos a meterle espíritu porque nos va a meter un algo no tiene que meter perfecto y este a uno que hiciste a dos que hiciste a tres vámonos vamos a poner aquí un mago el oponente va a tirar un rayo con lo cual ya no va a poder meterle un golem al puente que es lo mejor que pudiese hacer con 12 segundos y yo me voy a venir tan rápido y vamos a mandar para completar pero son al lobby completamente a oliverato en su debut a las canchas en ya y con esto nos van a dar seis puntitos y vamos a llegar directamente ya vamos a coger las recompensas primero que nada jóvenes efecto reconocemos las recompensas y con esto vamos a estar ya a una partida de llegar a maestros a maestro 5 así que vamos a darle ahí vamos a conseguir esa victoria que va a estar bastante buena ella y vamos a acabar de venderle para la bimbo con este macito y vamos a ir con monta perfecto hiciste oye todos los tres minipeca no les pasa que justo cuando te pones un montapuercos hueco postre minipeca a diestra y siniestra bien vamos a meter un tronco aquí la valquiria se va a quitar el target de la torre así que las arqueras van a ser un poco de daño pero es lo único que necesitamos a meterlo en los esqueléticos defendido ok que es lo que vamos a hacer vamos a ir claro que si hasta crees que no mi amor vamos a meterle espíritu por acá el mago que va a matar al caballero el mago que vamos a ver no está loco o se lo cargó todito bien perfecto no queda contrapuso parte del oponente y el mago lo vuelve a hacer perfecto vamos a hacer que un demo tema útil o los emotes vamos a que se chundaba el maguito muy bueno ok bien vamos a ir desde atrás nuevamente con el mago que bueno pues lo ponen en la arena huella saben que ya llegó su papá a venderle pan a la bimbo debemos a meter aquí un cañón si tiene un rayo esto sería muy malo pero parece ser que no lo tiene vamos a ir con esqueletos y vamos a ir con un montapuercos de este lado a ver qué nos quiere decir nos va a poner valquiria ya no nos va a poner valquiria para lo estar perfecto el mago que está pegando a tope eres una barbaridad de te lo juro si algún día güey llevo a tener una hija y me dice papá es que necesito un hombre bueno le voy a decir ahí está el mago y de una vez en unos créditos que los puse bastante tarde por hablar por andar hablando de que el mago se va a casar con mi hija le pongo entre otros montapuercos porque me doy cuenta que sólo tiene valquiria en ciclo ya no tiene gran cosa buena no tiene murciélagos hasta 6 elixir lo cual es perfecto porque nos va a dejar poner un mago bastante bastante libre de hecho ok si vamos a poner el mago bien está esperando para ver si ese güey iba a hacer algo el mago que va a limpiar todo otra vez no estoy como dirían con el anon nadado no estoy anon nadado de veras con el maíz vamos a tirar un tronco aquí vamos a meterle un terremoto a esto para poder matar las alqueritas que montar el mago más fue el caballero otra vez y bien que lo que vamos a hacer vamos a meter un golem de hierro aquí no me esperaba el cambio de línea el oponente ten en cuenta que casi no tiene nada de daño se me va a hacer un montón de daño pero su montón de daño no va a ser más daño que el otro lado del año y con esto vamos a venderle pan a la misma nuevamente güey está agua fue el mago un mago no se crean no se crean bien lagamoto muy bueno y con esto nos vamos a llevar la partida bastante fácil vamos a mandar para todo mundo con el mago oye nos está gustando el mago no sé peguenle un buen like y díganme en los comentarios de igual manera pero más que nada con un buen like y recomiendenlo con sus amigos el vídeo si les gusta mucho ver el mago porque déjenme decirles que a mí me encanta y por último chicos para despedir el vídeo vamos a llegar ya a liga 5 bastante fresco la verdad el próximo vídeo salí mañana va a ser miércoles de mega caballero así que vamos a ir a las ligas duras de mis la de sin más que decirles la canción del día que les voy a dejar va a ser la de marisola pero con un nobecito te puedo enrolar quítenme el micrófono de una vez les deseo un excelente martes y que tengan muy buen provecho mi amada pásensela muy bien las sustituciones básicamente puedes cambiar el tanque de tu preferencia que quieras deja el mago es así que te estoy viendo y niña y lo mismo acá puedes meter duendes o cualquier espíritu tesla torre bombardera bola de nieve furia paquete todo dios que tengas un excelente día en ella